¡Hola, hola, amigos! ¿Cómo están? Cuéntenmelo todo cómo va su día. Espero que estén súper felices como yo porque hoy vienen, adivinen qué, acondicionadores para que los ayuden a poner preciosas y a pelucaria estas melenas rizadas. Déjenme arreglar porque ya estoy despeinada. Vamos a hablar de acondicionadores recomendados, probados, testados. Bueno, más adelante les voy a hablar un poquito más a fondo de las líneas, de diferentes líneas para que ustedes tengan esas opciones si quieren profundizar más en el tema. Pero hoy les voy a dar las recomendaciones y ya con eso, ojos cerrados, ustedes van a ver que lo que dice su amiga Caballos Saludables sí funciona. El primer producto que te voy a mostrar, eso sí, pónganseme cómoda porque esto va a ser un poquito largo. Ustedes saben que yo no hago videos largos, pero el de hoy como que va a tomar tiempo. Así que, sabor. Los primeros acondicionadores que les voy a mostrar los vamos a incluir en la categoría de super curlies. O sea, que no tienen ni sulfatos, ni parabenos, ni están llenos de silicona. Así que si tú andas en tu onda, que no te gustan las siliconas, en pintura esta va a ser tu opción. Los acondicionadores de la marca Desert Essence. Ya anteriormente les había hablado de los champú. Tanto este acondicionador que es de uva, como el de coco, que te lo voy a mostrar aquí porque son excelentes. Los puedes usar como co-wash, no-poo, o los puedes utilizar como acondicionador. Una de las principales funciones del acondicionador, antes de irte mostrando los ingredientes, es que proporcionen deslizamientos, que nos ayuden a deserrear el cabello sin causar fricción. ¿Ok? Eso es súper importante. No importa si tienes el cabello grasoso, si lo tienes seco, necesitas utilizar siempre acondicionador porque de esta forma tus cutículas te lo van a agradecer para siempre. Ahora, retomando el segundo acondicionador que me encanta, me fascina, es este de la marca Shea Moisture. Aquí les pongo la imagen por si no se ve bien. Es súper bueno, es para cabello seco, maltratado, químicamente tratado, desenreda y te paso un dato. Este acondicionador lo puedes utilizar como tratamiento profundo o mascarilla profunda hidratante. Es genial. Le aplicas una gotita de tu aceite preferido, puede ser argan, oliva o coco y belleza. El otro producto que te voy a mostrar, ya ahora sí nos vamos a entrar en la categoría de los no-coms o no-siliconas porque yo a ustedes les ha pasado que ustedes necesitan bastante acondicionador. Yo si me pongo a comprar acondicionadores específicamente de no-com, quedo en la quiebra. Entonces yo trato de comprar acondicionadores porque eso es lo que más utilizo mi cabello. Yo lo utilizo para todo. Lo que hay que invertir es en las mascarillas. De eso os hablamos después. El siguiente acondicionador que les voy a mostrar es este de 13M para cabello rizado. Es muy buen acondicionador. Me gusta este acondicionador porque te deja el cabello súper suave. O sea que si hay aquí, hay un terremoto, ese acondicionador te lo va a desenredar. Eso sí, en lo personal, a mí no me da definición. No es un acondicionador que yo lo dejaría como crema de peinar. Otro tip que te paso. Muchos acondicionadores tú lo puedes utilizar como crema de peinar porque yo sé que la calle está dura. Entonces este es uno excelente. A ti propósito lo puse como acondicionador desenredante o como crema de peinar. Eso sí, tiene sus siliconas. No es una silicona grave. Es una silicona hidrosoluble. Sale rápidamente. No se acumula. Eso me encanta. Este acondicionador de 13M y lo mejor es el precio. No pasa de los 6 dólares. Y lo mejor es el precio. El tamaño. Miren esto. Belleza porque tiene su espum para... Ay no. Tiene su espum para colocarte el producto. Huele divino. Como todos los productos de 13M. Nada serio. Y lo que también me agrada, vitamina B entre esos ingredientes que ayuda a dar brillo al cabello. Toma nota. El próximo acondicionador es un acondicionador también que yo lo amo. Este es uno de mis top top definitivamente. Es el de Recken de la línea Extreme. Este acondicionador es proteico. Pero ojo, no se me espanten si tú eres rizada y dices que eres alérgica a las proteínas. Este acondicionador te va a funcionar fabuloso. Es un acondicionador que no les puedo explicar. Huele divino. Es muy suave. Y dura bastante. Pero este acondicionador es que es un poquito cariñoso. Cuesta 55 dólares. Pero rende bastante. Tienes para bastante tiempo. Porque es un acondicionador que también lo puedes utilizar como tratamiento profundo. Ahora, ahora continuando con un acondicionador bueno, bonito y barato que lo encuentran en todas las tiendas de marca Pro Lux. Yo al principio dudé si compraré este. Oye, hacemos como MASH. Estamos verdes. Al principio dudé como que, ay, ese acondicionador funcionará. Costó como un dólar. Aquí está. 1.50. Costó 1.50. Y es tremendo acondicionador. Deja el cabello divino. Es un acondicionador muy hidratante porque es súper suavecito que no es pesado. Este acondicionador sí no se lo recomiendo para que lo utilices de multiusos. Es simplemente un acondicionador. Pero vale la pena los 1.50. Y es una opción excelente. Otro acondicionador que está dando el palo entre las Curly. Y es un acondicionador multipropósito. Lo puedes utilizar como crema de peinar. O como acondicionador. Solamente es este de Coco de la marca Suave. De la marca Suave. Súper rico. Huele espectacular. Dura bastante. Tiene 887 mililitros. Así que está aprobado. Y ando con otro acondicionador de la marca profesional. Si eres de la que lo da todo por tu cabello. No importa lo que cueste tú estás ahí. Es este de la marca Power Mixer. Es americano. Es una marca que tiene muchos, muchos años en el mercado. Es un 98% vegan. El otro por ciento es más científico. Tiene su par de cositas ahí. Es un acondicionador que... Déjenme ver si tiene siliconas. ¿Siliconas? Tiene otras siliconas. Así que lo pueden tomar en cuenta. Es un acondicionador divino. Se llama Super Shirts Moisture. Es excelente. Igual aquí le pongo los nombres. Y abajito voy a poner los nombres. Porque así que ustedes quieran los nombres. Muy bueno. Este acondicionador es que se va así rápido. Amigo, y si tú tienes el cabello liso, este acondicionador es... Te va a volver loca. Ahora continuamos. Otro acondicionador que está entre las listas de los multiusos. Que lo puedo usar como acondicionador o tratamiento. No como crema de peinar porque este no te brindaré una definición como tal. Es el de Marrocon Oil Algan Oil de la marca OGX. Súper buen acondicionador. Bellísimo. Huele riquísimo. Te deja el cabello súper suave, manejable. Eso sí, este acondicionador no da brillo. Así que si estás en búsqueda de brillo, no es para ti. Pero es muy buen acondicionador. Último, voy a dejarte mi acondicionador preferido de todos los tiempos. ¿Por qué es preferido? Uno, porque me desenreda el cabello súper rápido. Dos, por su precio. Tres, porque viene en un empaque grande. Así como a mí me gustan los acondicionadores. Cuatro, porque me brinda definición a tal punto. Que si yo quisiera solamente utilizarlo como crema de peinar, lo puedo utilizar como crema de peinar. El acondicionador es multiuso. Lo puedo utilizar para hacer crema de peinar. Lo puedo utilizar de todo. Me deja una definición increíble. Y es el de L'Oreal Profesional. Una reseña de esta marca. Tiene silicona, pero nada más dos silicona. No es un producto que se acumula. Eso sí, no te lo recomiendo como co-wash por el tema de las siliconas en el cuero cabelludo. ¿Qué les ha parecido este video? Cuéntenmelo todo. Déjenme saber si han probado alguno de estos acondicionadores. Eso sí, están en todo el mundo. No tienen excusa. Hay barato, caro, lo que quieras. Vegan. Solamente esperando por esos pelos lindos. Déjenme su comentario. Pueden saber también cuáles son tus preferidos. Pero tú sabes, ¿no? Product Joking. Por hoy, amigos, muchas gracias por ser parte de Cabello Saludables. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!